Amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a seguir y analizando hacer videos para esta gente bueno hay muchos videos que dicen lo contrario a veces a veces la gente tiene mucha razón porque yo digo que tiene mucha razón porque miren el entierro creo que fue el día de ayer o antes de ayer algo así fue el entierro de la abuela de esta señora la vimos llorando todo eso miren lo que salió en video es una cosa lo que se vio tras de videos es otra cosa entonces amigos ahí podemos ver de que el chiquipanda dice la gente no lo digo yo porque tampoco no hay muchas evidencias yo he tratado de buscar el contenido pero de que él estuvo en el velorio si estuvo en el velorio dicen que fuera de cámara la vieron que él estaba apoyando a la ex mujer que la estaba consolando que la estaba abrazada lo abrazaba y le daba ánima para que la mujer no llore y como la mujer andaba con el niño bueno no sé eso es lo que la gente me ha dicho las personas que estuvieron en el velorio ya eso es lo que me supieron decir a mí por eso le digo no hay videos donde demuestren y yo poder decir no si estuvo ahí pero la gente comenta eso entonces la lucha no estuvo en el velorio entonces es que en verdad es que este hombre estaba ahí apoyándola consolándola y le abrazó y que para que llorara la ex porque también estaba la mamá del hombre este aquí en ese en ese velorio entonces la gente me dijeron Luis él estaba en el velorio ahí andaba con ella hasta la abrazó la consoló para que porque ella estaba llorando desesperada no sé si es que será cizaña de la gente pero no hay videos es que miren ni yo siendo que yo tengo mi ex mujer y tengo una casera yo no voy a permitir que alguien me grabe y ponerlo al público decir no o grabar yo mismo y ponerlo al público y decir no yo se andaba con mi ex no yo yo no voy a hacer eso tampoco si yo por mi fuera dijera no que nadie me grabe y no yo no he estado y negarlo todo pero la gente me dicen Luis pero esperemos que haya video porque yo me imagino que grabaron pues si debe haber algún video donde demuestro tal vez como él es muy cuidadoso y la gente le tiene miedo pues me imagino que borra esas partes o tal vez no sé pero eso es lo que a mi me ha dicho la gente que él estaba con ella entonces yo dije wow me asombra entonces fui a ver un video y él si estaba ahí realmente si estaba ahí y andaba de ropa negra si lo vi yo ahí en un video y ahí está pero de que yo lo vi abrazado con él con con la ex no lo no lo he visto no no hay todavía un video donde yo pero la gente me dijeron no Luis ahí estaba la estaba consolando porque ya estaba llorando estaba abrazada y estaba el hijo también entonces amigos no es como dice y supone la gente que no que ellos ya están allá en Estados Unidos que ya ya la lucha ya iba en camino que ya estaba a punto de cruzar la frontera la gente a veces también se inventa cosas saben lo que voy a hacer voy a tener que eh recurrir a mis a mis amigos bueno y hay personas que por ahí me dijeron Luis sabías tú que el patrón anda diciendo que la regañó a la muchacheta no sé a cuál de esas regañó diciendo que ella era la que me pasaba información a mí la que a mí me pasa información es una persona más allegada a él una persona que él más quiere es la persona que él en menos va a desconfiar pero la persona que siempre me pasa la información mire yo sé que no te he pagado ni un centavo que de mí no ha recibido nada pero sabes que te puedo decir yo que Dios te bendiga y yo sé que todo en este mundo no es dinero y yo sé que algún día que Dios te va a perdonar algún pecado que hayas hecho y tal vez Dios te va a dar salud y y que te puedo decir Dios te puede bendecir porque vas a vas a va a decir estás ayudando a esta persona sin recibir nada a cambio y lo estás haciendo desinteresadamente y eso es lo más bonito y hermoso de una persona yo sé que que va a ver este video esta persona que siempre me pasa la información gracias de todo corazón pues y que se lo digo así yo no le he mandado dinero ni tampoco le he pedido información pero siempre me la manda por eso le digo gracias de todo corazón y que yo sé que vas a a vivir de salud vas a tener buena salud que Dios te va a bendecir y si eh uno se hace bien sin mirar a quien eh pasar eh decir mira Luis esto es así asado y cocinado yo creo que no es pecado por qué porque decir la verdad a una mentira yo creo que no es pecado así que amigos por eso le digo es la persona que él más quiere que es más allegada a él en la que más tiene confianza y en la que nunca él va a desconfiar de ella de esa persona nunca va a desconfiar de esa persona entonces esa es la persona que a mí me pasa información entonces él podrá buscar en todo el personal bueno ya les he dicho que cuántos de esos me han ofrecido y me han dicho Luis pero yo les he dicho a ellos yo no puedo pagar centavos yo no pago información véndale ahí está la señora de Estados Unidos ahí están esas dos señoras de Estados Unidos ahí está el otro también esos pagan por información yo no yo no no puedo pagar no me alcanza para pagar a mí no me alcanza para pagar por ejemplo para mandarle 100 dólares con 100 dólares yo puedo comprar mercadería aquí y poner más en mi tiendita entonces lo único que le digo a esa persona que siempre me pasa la información que Dios la bendiga y que le dé más salud y que todo le salga bien en todo lo que ella quiera hacer en su vida sí y yo sé que algún día ella me hizo un mal ella me hizo un mal me hizo un daño pero bueno con lo que ya me he pasado de información pues yo creo que dio la de perdonar por lo que me hizo pero bueno yo no soy tan vengativo con con eso pero bueno bueno así que amigos así está la situación que dicen que él estuvo en el velorio que supuestamente andaba abrazado de ella me dijeron Luis si él andaba y la abrazó que ella estaba llorando y él la abrazó pero no hay videos porque no hay videos porque él quiere que la otra no vea pero como hay gente pero yo creo que ella no cree en nadie sinceramente ella no cree en nadie por eso diga lo que le diga a la gente ella no cree en nadie ella la única forma de creer es viendo con sus propios ojos tal vez verá así así que amigos hasta yo mismo digo yo creo y estoy de acuerdo de que todo tiene que volver a la normalidad yo creo que el hombre debería volver con su ex mujer y cuidar su hijo y criarlo y así o de una vez quedarse con la otra quedarse con Kaylee y juntarse y vivir y ser feliz así de fácil así que amigos comenten ustedes opinen suscríbanse recuerden que yo soy Luisito pues los quiero mucho a toda la gente que siempre me ha apoyado nos vemos más tarde en otro video bye bye